Música Mi hierba de ayer secándose al flor Cuando rajé los tamangos Buscando ese mango que te haga morfar La indiferencia del mundo Que es sordo y esnudo recién sentida Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Mira, mira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano, ni un favor Cuando esté en seca la fila De todos los cibres que vos apretas Buscando un pecho fraterno Para morir abrazado Cuando te dejen tirado Después de sinchar lo mismo que a mí Cuando mangues que a tu lado Te prueban la ropa que vas a dejar Y acordarás de mi etario Y ya cansado Se puso a ladrar Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Y al mundo nada le importa Una, una Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano, ni un favor No esperes nunca una vida